La canta María Ya sabéis, al querer de un andaluz, de la andaluz ¿Hay alguno por aquí? María, María es la alegría y es la agonía Que tiene su... Que conoció a ese hombre En una noche El vino verde y el agua Bien podía ser Y entre palmas y fandangos la fue enredando Le trastornó el corazón Y en las playas de Isla Se perdieron los dos Y donde rompen las olas Soy eso su boca y ella se entregó Y ahora bien Yo, ay, yo, ay, yo, ay, María la portuguesa Desde Ayamonte hasta Alfaro Se oye este fado Por las tabernas Por el bosque Donde bebe el vino amargo Porque cantas con tristeza ¿A qué? Esos ojos cerrados Con un amor descansado Por eso canta Por eso pena Fado Porque me faltan sus ojos Yo, oh, fado Porque me falta Ay, 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 ay Su boca Fado Porque se fue Por el río Ay, fado Porque se fue Por la sombra Y claro Después se sabe La gente fala Ahora chégate Mi vida era hombre Ay, un poquito Mi vida Hablaba la gente En Ayamonte En Villarreal De ella Y decía 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 muchas cosas Yo con lo que me dé Me quedé con ¿Qué era lo que decía? Ah, decía Decía Que fuerte quiero De un marinero Razón de su padecer Que una noche Lo va a costar Sabes De contrabando Ay, palangos Y no se fue Y a las sombras Del río Un disparo sonó Y de aquel sufrimiento Nació el lamento De esta canción Ay, lo va a luchar María la portuguesa Desde Ayamonte Hasta Faro Se oye este padre Por las tabernas Muy triste Ya que sí No te bebes Viño amargo Y ay ¿Por qué cantas Con tristeza? ¿Por qué Esos ojos cerrados? Por un amor desgraciado Ay, pobre Por eso canta Por eso peor Falo Porque me faltan Sus ojos Falo Porque me faltan Ay, ay, ay Su boca Falo Porque se fue Por el río Ay Falo Porque se fue Con la sangre El arreglatito La verdad es que Se va a relevar Muy bonito